No te digo adiós Te digo hasta siempre Tú me sabes que yo vuelvo Por lo mucho que te quiero No te digo adiós Te digo hasta siempre No hay adiós entre las almas Que se quieren de verdad No podría nunca Olvidar tu mirada Paisaje de cielo Ni en tu dulce asiento Tus suaves caricias Lo tierno besar Y es por eso No te digo adiós Que es triste palabra No hay adiós entre las almas Que se quieren de verdad No hay adiós entre las almas No hay adiós entre las almas Y es por eso No te digo adiós Que es triste palabra No hay adiós entre las almas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . 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 E se eu pudesse. Pagar a vida. Para te esquecer. E ser feliz. Podendo amar. Outra mulher. Que bom seria. Viver um dia. Esta vontade. Longe de ti. Sem recordar. Sentir saudade. Eu quis demais. E por mais querer. Julguei ganhar. E fui perder. Eu quis demais. Talvez até sem saber. Eu quis demais. Coração dei. Gostei de ti. Nada alcancei. E tanto quis. Que ainda mais. Pobre fiquei. Eu quis demais. Coração dei. Gostei de ti. Nada alcancei. Eu quis demais. E tanto quis. Que ainda mais. Pobre fiquei. Que ainda mais. Que ainda mais. Que ainda mais. Que ainda mais. Música Que ainda mais. A noite. Eu me esquecer. De minhas. E a este novo dia. Só quero ser feliz. O que eu quero. Vá o outro companho. Vá. Quero ser muito feliz. Mas esta noite. Todo o último. Quiero ser muy feliz, donde quiero cuando otra compañera Quiero ser muy feliz, esta noche toda la noche Quiero ser muy feliz Pasada la medianoche, a todos se me confunde Mi alma pega en el bondad, no se como juego bailar Odeguero Pasada la medianoche, no quiero tocar el ritmo Mi cuerpo me pide en foca, y todo el mundo quiero bailar Y cuando llegue el alma, no me da lo mismo Y con todo riero, y no me encuentro con el destino Hacia amigos míos, yo vivo mejor que nadie Y con tanta foca, fui a cuerda de pensar Donde quiero cuando otra compañera Quiero ser muy feliz, esta noche toda la noche Quiero olvidar, quiero ser muy feliz Donde quiero cuando otra compañera Quiero ser muy feliz, esta noche toda la noche Quiero olvidar, quiero ser muy feliz Pasada la medianoche, a todos se me confunde Mi alma pega en el bondad, y no se como juego bailar Odeguero Pasada la medianoche, a todos se me confunde Mi cuerpo me pide en foca, y todo el mundo quiero bailar Y cuando llegue el alma, no me da lo mismo Y con todo quiero, y no me encuentro con el destino Hacia amigos míos, yo vivo mejor que nadie Y con toda una foca, fui a cuerda de pensar Donde quiero cuando otra compañera Quiero ser muy feliz, esta noche toda la noche Quiero olvidar, quiero ser muy feliz Donde quiero cuando otra compañera Quiero ser muy feliz, esta noche toda la noche Quiero olvidar, quiero ser muy feliz Pasaba la medianoche, a todos se me confunde Mi alma pega en el mundo, y no sé cómo, pues voy a bailar ¡Odeguero! Chegamos tarde los dos, a nuestro encontro en la vida Somos al comenzar, que el día terminaría Chegamos tarde los dos, la última noche ya morri De nada vale chorar, você ya tem quien te espere Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino Estaba escrito que yo te envíe o mel Sería un otro destino Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino Estaba escrito que yo te envíe o mel Sería un otro destino Chegamos tarde los dos, só fue un sonho de mara Sabemos que es el su final, desemplemos la pena Chegamos tarde los dos, para salvar los fracassos De nada vale chorar, tú volverás a los sus brazos Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino Estaba escrito que yo te envíe o mel Sería un otro destino Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino Estaba escrito que yo te envíe o mel Sería un otro destino Sería un otro destino Chegamos tarde los dos, al nuestro encuentro en la vida Solo vemos algo pensar, que un día terminaría Sería un otro destino Chegamos tarde los dos, la última noche ya morri Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino Estaba escrito que yo te envíe o mel Sería un otro destino Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino Estaba escrito que yo te envíe o mel Sería un otro destino Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino Chegamos tarde los dos, só fue un sonho de mara Sería un otro destino Sabemos que es su final Hoy descalcemos la pena Chegamos tarde los dos, para salvar los fracasos De nada vale chorar, tú montarás a sus brazos Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino Estaba escrito que yo te envíe o mel Sería un otro destino Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino Estaba escrito que yo te envíe o mel Sería un otro destino Sería un otro destino Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino Estaba escrito que yo te envíe o mel Sería un otro destino Estaba escrito que yo te envíe o mel Estaba escrito que yo te envíe, no olvides Estaba escrito que yo te envíe o mel Estaba escrito que yo te envíe o mel Gracias por ver el video. 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 Deixe-me tranquilo, senhora advogada, não quero defesa, prefiro morrer. Ela já não vive por haver faltado ao seu juramento, ao santo dever. Cheio de vergonha, ela me traía, ela me enganava, e meu desespero tive que matar. Era a minha vida, era a minha vida, era a minha vida, era a minha vida, não posso esquecer. Deixe-me tranquilo. Senhora advogado, não quero defesa, prefiro morrer. Deixe-me tranquilo. Mas eu não sabia, mas eu não sabia o que me esperava. Cheio de vergonha, cheio de vergonha, cheio de vergonha, ela me traía, ela me enganava, ela me enganava, e em meu desespero, tive que matar. Era a minha vida, era a minha vida, era a minha vida, esse triste quadro, não posso esquecer. Deixe-me tranquilo, senhora advogada, não quero defesa, prefiro morrer. Não quero nada com você, não, 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 sai do meu caminho, ah, ah, é como diz o ditado, que com o mal acompanhado, é melhor andar sozinho. Não adianta insistir, para eu ficar aqui, porque já vou embora. E você não me despeço, por favor, olha, eu te peço, sai do meu caminho agora. Me deixa seguir em paz, porque eu não quero mais, me encontrar com você. Quiseste brincar comigo, esse vai ser o seu castigo, vai sofrer até morrer. Não quero nada com você, não, 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 sai do meu caminho, ah, ah, é como diz o ditado, que com o mal acompanhado, é melhor andar sozinho. Não quero nada com você, não, 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 sai do meu caminho, ah, 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 é como diz o ditado, que com o mal acompanhado, é melhor andar sozinho. O amor que eu te dei, eu jamais receberei, porque não me devolves. Esse foi um desperdício, de amor, e é com isso, que a gente se comove. Não adianta tentar, impedir de viajar, porque eu não fico mais. Você tem cara de falsa, não gosto da sua raça, por favor, me deixe em paz. Não quero nada com você, não, 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 sai do meu caminho, ah, 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 é como diz o ditado, que com o mal acompanhado, é melhor andar sozinho. No quiero nada con vosotros, no, 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 sai del camino Es como dice el ditado, y con el mal acompañado, es mejor andar sozillas Feiticeira, feiticeira, feiticeira es esa mujer que por la haga más Feitiçanidad, feitiçanidad Yo no puedo negar el feitiço que ella me ha hecho Yo vivía sozinha, sin tener alguien para me consolar Vivía sufriendo el sueño de la vida, solamente a llorar Ella me apareció y con apenas un toque de su magia Acabó con la tristeza, acabó con la tristeza Me trae con la alegría Feitiçanidad, feitiçanidad Feitiçanidad, feitiçanidad Esa mujer que por ella gama Feitiçanidad, feitiçanidad Yo no puedo negar el feitiço que ella me ha hecho Yo vivía sozinha, sin tener alguien para me consolar Vivía sufriendo el sueño de la vida, solamente a llorar Ella me apareció y con apenas un toque de su magia Acabó con la tristeza, acabó con la tristeza Me trae con la alegría Feitiçanidad, feitiçanidad Feitiçanidad, feitiçanidad 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 Yo no puedo negar el feitiço que ella me hace Feitiçanidad 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 Gracias.